Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva cita de esto de Fútbol por la pantalla de Taze Sport. Hoy en día quizás no acompaña tanto, hay una pequeña llovizna, está muy cerrado. Estamos en Escobar, kilómetro 46, en Scorer. Tenemos un cuerpo técnico con muy buena pegada, dos tipos reconocidos y referentes de River. Vamos a saludar primero al señor Matías Vizcay. Gracias Matías. Un tipo de buena pegada. Bueno, vamos a ver si me acuerdo. Ha hecho mucho gol de tiro libre, picándola. Algunos. ¿Sí? Sí. Ayudante de campo de señor Muñeco Gallardo, que lo tenemos, capaz que está consiguiendo club en este momento, ¿puede ser? No sé, lo están llamando. Creo que llaman el Milan. Y ahora lo tenemos, ahora sí. Muñeco Gallardo. Bueno, ¿todo bien? ¿Qué haces Marcelo? Bien, todo bien. ¿Todo bien? Sí, sí, todo bien. Bueno, estábamos hablando que no hay mucho, o sí, cuerpos técnicos con tan buena pegada como la de ustedes. Bueno, eso lo decís vos, habría que revisar un poquito, ¿no? Pero yo creo que acá apuntamos todos los cañones acá. Sí, ¿no? Sí. Aparte le tiramos la responsabilidad. Sí, le tiramos toda la responsabilidad. Le tiramos toda la responsabilidad. Vamos a jugar cuatro hoyos. El primero es un par cuatro. Largo, ¿no? ¿Cómo lo ven? Muñeco, vos que jugás al golf. Lo que pasa es que no es lo mismo, ¿viste? Las piernas no son las mismas. O sea, hay que darle duro. Igualmente el que va a tener la… Para mí es más maña que fuerza esa. Sí, pero vas a tener la iniciativa vos. Sí, te tenés que largar eso. O sea, te vamos a decir a vos porque sos el que tiene más experiencia. Uy, mirá, me fui al… Mirá, como lo ayudó el pique. Porque tiene contadas las montañitas. ¿Sabes que nos salvó, no? Nos salvó la montaña. Nos salía rara. Mirá, muñeco, a ver. El muñeco va tranquilo por el medio. ¿Sabes que no… ni siquiera le dio alto? No, seguro. Corredora. ¿Va el posible ganador, recibo? No, no, no. ¡Ah! Fuera. Trabó ahí. Fue mejor la de prueba. Y viste, porque no hay que hacer nunca una de prueba. Tenés dos posibilidades. O la declarás, como dicen los muchachos, injugable, la corres y sumás un golpe, o la sacás como podés de ahí. Sí, la saco por ahí. La sacás y, bueno, vas a tener un golpe más también. Hacemos un golpe allá. Lo que pasa es que se le metió un intermedio de la planta. Y ahora tiene que pegarle él. Va dispuesto a recuperar, ¿eh? Eh, lindo golpe. Bueno, bueno. Muy buena. Un tiro de mierda que hice yo. No sé qué hacer. ¿Viste? Y pero tenés, o para entrar por acá, no, para allá ni. O para entrar por allá, o para pegarle. A ver. Va bien, ¿eh? Va bien, sí. O va a la arena. No, 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 salí de ahí. Salí de ahí. No, no, no. Le quedó perfecta, ¿eh? Sí, perfecto. Muy bien le quedó. Creo que los tengo. Y vamos a tener que ir puntazo allá, donde está el muñeco. No, se abrió, se abrió, se abrió. No, pero está bien, entrá. Está bien, entrá bien, entrá bien ahí. Ahora Matías va por el cuarto golpe. Tenés que meter de ahí, Willy. Tenés que meter, ¿eh? Bien. ¿Cae o cae de ahí? Cae, cae, cae. Cae, cae un poco o no? Mira, 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 mira. Se le cae un poco, ¿eh? Bien. Voy yo. Ay, 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 ay. Bueno, ¿eh? Buen toque ese, ¿eh? Sí, cerca, cerca. y bajan todos los jugadores profesionales que vienen a jugar siempre dicen algo el corto te mete presión, es jodido en el corto el largo parece que fuera más fácil ¿cómo estamos de golpe? los muchachos van contando, están contando, ¿no? Marcelo pensó que tenía más caída le dio bien para allá pensando que iba a caer un poco más va Matías, ¿no? ¿te corro esta? leí mal la caída, ya la leí mal para ver si... bueno, dale viate a traer ese rayo bien esta es la tuya ¡oh! ¡ay, la banderita! vivo, río, ¿querés sacarla o no? sí, claro y tu pelota también dale está bien, está bien, puede picar, puede picar la pelota adentro ahí va terminamos el primer hoyo cinco golpes para el señor Gallardo cinco golpes para mí seis golpes para Matías aquel golpe te condicionó como jefe, para decirlo de alguna manera, ¿cómo es? ¿es muy exigente? ¿el muñeco? muy exigente bravo es exigente con él mismo claro, está bien con los demás también, ¿no? sí, 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 claro fundamentalmente con él es exigente ¿y está bueno esto de laburar juntos? sí, la verdad que sí el muñeco puede ser la cabeza pero para vos, Diego, ¿está bueno laburar con él? sí, porque somos amigos hace 20 años y bueno, él ya sabe lo que pienso yo yo lo conozco a él, sé lo que quiere lo que piensa ¿y hicieron juntos inferiores? y estuvimos en tercera juntos con él es más chico que yo un breve paso porque subió muy rápido claro, claro no tiene una gana aparte vos los estáis no venimos de gorro no, sí, no es siempre una gana de gorro los estáis no venimos de gorro tenemos un par cuatro Laguna y no sé cómo llamarlo a estos yusos que están acá obstáculos y obstáculos sí, sí, varios hay varios es que tal es complicado ¿cómo lo ven? tenés dos bánkers de arena uno antes del hoyo uno en el costado tenemos Laguna tenemos estos obstáculos naturales o sea, hay grandes posibilidades de que con un buen tiro te vayas a la arena sí, hay un gran problema en este hoyo es muy difícil ir por el medio generalmente se te va para uno de los costados no, se está para allá, mirá ese es el día pasó, ¿no? pasó a ver claro, pero no sé por qué se te va siempre está bien, yo le pegué medio con el tobillo igual no, pero le pegué un poco con el tobillo no, esa peor todavía bueno, le quedó por lo menos no se le metió adentro lo jodido cuando se le mete adentro hoy no, ese fue un tiro desastroso lo evitamos, Quique este tiro desastroso ese tiro mirá, Quique, mirá, Quique abre los brazos el mejor tiro ¿no? el mejor, el mejor porque pasó ¿a dónde va? no, pasó, pasó, mirá, mirá pasó, pasó no, no, quedó bien no, 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 no le quedó arena no, no te vayas a la arena o zafó no, mirá pero no entró aparte se quedó ahí justo welgegraro quedó se lugar raro ¿cuántos partidos tenés Pablo encima? y no se, perdí la cuenta arranqué mal Arranqué mal la entrada, me condicionó el segundo golpe. Bueno, tenés que jugar un tiro muy preciso el tercero. A ver... Yo creo que es un tiro para arriesgar, Pablo. Me la voy a jugar. Ya que voy a tratar de hacer, voy a apuntarle a aquel pero con un poco de rosca, a ver si... doble un poco. ¿Viste? Así no, o sí. Está mal, eh. Muy fuerte. Muy fuerte. ¿Y ahí qué hay? Ah, ¿y se me fue para allá? No, nada. No, no está mal, no. Sabés que le quise la rosca y me entró un poco la rosca. Igual vas a tener una caída ahí. Sí, muy fuerte, muy fuerte le dije. Ahí le podés dar tres dedos, ¿no? No, le va a dar con zurda. Ah, zurda directo. Categoría el tipo, ¿no? Sí, es un buen tiro. Buen tiro. Muy buen tiro porque le cae ahí, mirá. Ah, listo, ¿no? Buen tiro. Parece que tengo medio al horno el muñeco acá, eh. Tiro complicado este, eh. Encima pegado ahí, eh. ¿Qué le das? ¿Puntazo? Y no queda otra darle un puntín. No le des muy fuerte, lo único. El tema es que entre el puntín con estas botas. Sí, también. Está bien, también. O sea. No, mirá. Ahora acá mejor. Está mal. Pinchadita. Un poco más de fuerza. Eso es lo que tendría que haber hecho antes, ¿no? Sí. Yo te iba a decir. De puntino, así, puntazo, pero medio para levantarla. Yo me cago la vida, eh. La verdad. Tiene caída, ¿no? La caída. No va a la mierda acá. Se te va, se te va. Es imposible que no se te vaya para atrás. Mira, era difícil. Mucha caída. Ay, qué boludo. Yo miré lo que hago para estar parejo con el muñeco, ¿viste? No pasa nada. Oh, no, no. Qué desastre. Sí. Pablo. Voy yo, sí. Bien. Qué desastre, eh. Gracias. Bueno, ya casi que tenemos el ganador, me parece, eh. ¿Del hoyo? Del hoyo, seguro. Digo, de juego. Vale, de... Tenemos un poquito la donerita. Ah, para... Porque de este lado es menor. ¿Le gusta la presión a Matías, no? Ah, bien. No, no tuvo problema. Terminamos el segundo hoyo. No anduvimos bien acá, muñeco. No, mal. Acá, me parece que con un buen golpe, con lo que metió Matías de zurda, ¿fue, no? El segundo de zurda, sí. Con el segundo golpe de zurda, nos sacó amplia ventaja. Por ahora los rubros son, nueve golpes para él, diez para mí, doce para muñeco. Ahora se viene el tercer hoyo. Ustedes... Con dos, con dos por jugar. Con dos por jugar. Estamos en la mitad del juego. Ustedes dos van a jugar por un Casio Edifice. Hay un reloj en juego. El primer golpe, por aproximación, si va a ser que quede el hoyo, se lleva el reloj. ¿Alguno no trajo o no? El muñeco tiene. Justo no trajo. Justo no trajo. Mirá, vio el programa y lo dejó en el auto, me parece, ¿no? No, justo me lo olvidé. Se lo sacó justo. Bueno, quiero preguntarle así rápido, el mejor gol con pelota parada que hayan hecho en su carrera. Muñeco, debes tener mucho vos. Hablando esto de pegarle a la pelota. Si tenés que elegir uno. ¿Uno? Sí. Y algún tiro libre, seguramente. ¿Y alguno en especial? ¿Vos? No, qué sé yo, los de Boca. Me parece que fue más lindo el cancha de Boca, el que le hice a Boca en la bombonera. En la bombonera, claro. Aparte tiene todo un significado especial. ¿Matías? A mí me gustó mucho uno que hice en cancha de Boca a Vélez, a Chilaber. A Chilaber. El equipo de Bielsa. Sí, sí. Fue el 1 a 0, me gustó mucho. Tengo otro también. A ver, ahí va. Se lo hice a Platense, en cancha de Platense. Ah, ese es muy lindo. También. Asciende en la cabeza ya, mirá. Día de barro. Día de... Sí, un 5 a 2, un día de mucho barro. Y era una... O sea, estaba muy en el área grande la pelota. Cortito fue. Fue muy cortito, así una... Una acaricia, diría. Claro. Pero eso fue lindo. Bueno. Hay que acariciar acá, hay que seguir acariciando. No sé. ¿Este Casio Edifice o va a manos del Sky o a manos de Gallardo? ¿Cómo lo ves, muñico? ¿Ya se lo vamos dando? Porque anda bien. Dejáselo ahí. No, no, no. No hay que tocar antes de... No hay que ganar nada, ¿no? No, no hay que ganar nada. Y metete un poco de presión también. Y quemarte un poco. No, tranquilo. Y no lo dejes ahí porque se lo llevan. Vas a cambiar de golpe, ¿qué vas a hacer? Una rosca, ¿no? Chanfle, ¿no? Chanfle, directo. Sí, por arriba del... ¿Por arriba? Sí. Ah, mirá lo que juega. Está bien. ¡Ay, señor! ¡Ay, no! Faltó... ¿El árbol? ¡Uy, muñeco! No, la arena no... No, 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 no la agarra. ¿No? Bien. Ponete el reloj del Casio y dame ese. ¡Ah! Eso no es mala, ¿eh? Sí. A ver, muñeco, ¿quién se lleva el Casio? Sí. Ya no hay mucho para hablar, ¿no? Ahí está. Bueno. Señor, ¿estás caro? Tenía que asegurar un... Ya está. Aseguró. Un golpe. Lo que me di cuenta es que cuando hay algo en juego... Ahí el muñeco me parece que... Me pone la pila, en serio. Me arriesga. Vino tranquilo, pero dijo... ¿Hay algo? ¿Cómo arriesgás por algo que valga la pena, no? Por eso no apostaste nada de entrada. No, no lo dijo. No apostaste un asado para toda la comida, para toda la familia, nada. ¿Y ahora qué hacés? ¿Rosca también? No, por ahí. Ah, esa es linda. Mucho efecto, ¿no? Qué raro el efecto que le dio... Cae. No, pero sé que no te quedó mal. Va. No, no quedó mal. Bueno, vamos a ver si la... Tío, que las caídas son... Cambian mucho. Tremendas las caídas. Porque ahí parecía que quedaba ahí a un metro la del... Mirá dónde termina quedando. Está bien, no cayó del todo, pero... Estaba para quedar al lado. Por jugarme la meter. No, bueno, pues a... Sí, arriesgué a meter, viste. Como ya nos sacó un par de golpes Matías. Va Matías. Ah... Está bien la idea. Viste, él vio la caída mía. Sí, y la mía no vino. Mirá, ya esto de golfista. Sí, sí, sí. Esa postura fue de golfista. Sí. ¿No viste lo que le estoy agarrando a la caída? Estudia, estudia. No, dije la postura. No, pero eso... Pero tengo que mirarla un poquito más. Está bien, está bien. Está bien, está bien. Si no... Si en poco acá no lo alcanzamos más. Tendría que errar él acá. Ay, ay, ay. Lo quemé un poco, ¿no? Lo llamaste. Bien. Por ahora tenemos 13 golpes tengo yo, 14 golpes Matías, 15 para el muñeco. Se llevó el reloj. Sí. Ya demostró que cuando había presión el tipo jugó en serio y está muy parejo. ¿Se va a definir el último que es un par? Cuatro. Es un par cuatro. ¿Están bien? Está bien. ¿Están tranquilos? Sí. Nada, esto... ¿Hay posibilidades para todo? Esto nos da nervios, ¿o no? No. ¿Muñeco? No es porque no hay nadie. Si hay gente ya da un poquito más de nervios, ¿no? Sí, sí. Por lo menos te mueve un poquito más. Un poquito de adrenalina. Bueno, nos vamos a ir a la pausa. Quedate. En un ratito seguimos haciendo esto. Es fútbol. ¿Sí? Ven? Ven Raúden! Ven Raúden! Ven Raúden! Ven Raúden! Vamos, vamos, vamos. ¡Vamos, vamos! Me Sullivan, nosル dirá igual. Bueno, vamos abriendo el bloque, llega el momento de la definición, los veo callados a los dos, para mí hay nerviosismo, hay tensión, concentración también, por qué no, se nos viene un par 4, este es un hoyo traicionero para mi gusto, tenés el fuera del límite de aquel lado y esta laguna que van casi todos adentro, vos también, si yo he ido, porque te digo, le he pegado a la montaña y se me fue para adentro, ya tenés que más o menos te atay por el medio, pero no quedándote con la montaña y que la montaña no te juegue algún golpe raro para los costados también, y sabés que un poco más y se me tuve miedo de nuevo ahí, eh, vamos Willy, tengo ganas de sacarme, tengo ganas de sacarme todo, eso habla que entró en calor, salenme los botines, va, viste, vuelve o no vuelve, no me quedé, rebaleo, patinada, y no volvió, me patiné, me patiné, la zapatilla, la zapatilla es importante no caer, no caer, no caer, bueno vas por tu segundo golpe ahora, fuera de competencia ahora si tenés que ir a matar a morir, no, no entra, no entra, no entra, no entra, no, no, ahora tenés que jugar de ahí, no del agua, ganas vos más, si, olvidate, ay, ay, ay Willy, no, vuelve, 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 vea como le entregamos el partido, ya que, yo, vean que yo no soy honesto, yo dije, para mí este es el hoyo más difícil, es re traccionero, si lo explicaste bien, lo dejaste bien en claro, es difícil este, a mí se me complicó varias veces, no, esta, esta, esta va, va como loco, mirá, esta te ayudó, te ayudó la montanita, te ayudó el pique, qué desilusión, cuidado, perdón, bien, bien Pablo, buen golpe eh, uy, lo mataron a morir fue, arriesgó para ganarlo, te faltó el backspin, eh, faltó el backspin ahí que vuelva, no, me voy frustrado, yo me voy frustrado, y porque encima vos sos, uy, porque encima él le tiene buena pegada, no vamos a ir a la pausa, todavía no hay nada definido, lo veo, eh, no sé si enojado, lo bueno de este juego es que uno se enoja consigo mismo, no te enojás con el otro, está enojado el muñeco, Matías quiso definir, quiso ir a matar o morir, y después de la pausa, vemos quién se lleva el trofeo. Vamos abriendo un nuevo bloque, a mí lo que me pone contento de esto, no es ganar, es lo que a mí no me interesa, lo que me pone contento es que están los dos enojados, y por más que estén laburando entre poco tiempo, salvo que estén laburando en el exterior, aunque no sería mala idea ir al exterior, voy de visitante, tenemos que hacer la revancha. Noviembre y siempre, con más calor. ¿El muñeco quiere seguro la revancha? Porque mirá cómo está, ya. Está el muñeco, quiere jugar un campeonato de penales, algo quiere hacerme, algo quiere jugar. Yo estoy, creo que subestimé un poquito la situación, no me traje los elementos adecuados. Está bien. O sea, la próxima vengo preparado. El día tampoco me ayudó para poder tener otra prestación. ¿En televisión se ve más fácil? ¿Eh? ¿En tele se ve más fácil? Sí, no, bueno, se ve más fácil y de lo que parece seguramente, pero bueno, después cuando venís acá tenés que venir preparado a los obstáculos, que por ahí en tele no lo ves. Vos mostrás el tiro, pero no mostrás el obstáculo. Totalmente, totalmente. Esa es la clave, esa es la clave. Bueno, ¿quién va? ¿Matías? A Pablo la tiene fácil ahí, no creo que... Este me está tratando de quemar. Ya te digo que en el primero me invoco. Bueno, Matías. ¿Termino acá? ¿Así no te molesto? Dale. ¿Termina vos? Sí, vamos a darle... Que defina él. Ahora tengo toda la presión. Que defina acá. Como corresponde. Muy bien. Ahí va. Buen triunfo. Bien, Pablo, buen triunfo. Muy bien. Total, ustedes son los que jugaron en todo el mundo. Yo, como mucho, gano esto. Más de esto no pasé. Tengo miedo de decir los números finales. Yo digo esto, 16 golpes para mí, 20-23, repártenselo. No, estuvo ahí. El último hoyo, hiciste la diferencia. Me sorprendiste con los 23 golpes, Matías. La terremata, la terremata me dijo. Bueno, pero viste que hay veces que uno no tiene en cuenta. Es de que ya estoy bastante caliente. Los obstáculos. Bueno, si conmigo no venías buena revancha y vos no vas a laburar más. Ojo, no nos bastemos. Hay regalos para todos igual. El señor habrá terminado último, pero cuando había que jugar en serio, se lleva el caso de Edifis. Y regalos se van a llevar los dos. Gracias. A ver acá. Tenemos regalitos de la gente de Wellington. Muchas gracias. Para ambos. Tenemos regalitos de la gente de Hyundai. Para ambos. Gracias. Acá todos llevan algo. ¿Y conoces Cataratas? No. No, no. ¿No conocen Cataratas? No, no. Bueno, van a tener la posibilidad de irse a un hotel espectacular, un 5 estrellas que hay en Cataratas. Al Lloyd Suites. Dos noches. Todo pago. Un lugar sensacional que recomiendo. Fui con mi familia. Así que a disfrutarlo. Muchísimas gracias. Aquí en el voucher ambos. Así que bueno, lo importante es que se hayan divertido. Gracias. Lo importante es que tenemos ya seguro la revancha. Calculo mediados de noviembre. Porque como me están viendo el muñeco, estoy seguro que se viene la revancha. Y obviamente de parte de todos nosotros, obviamente le queremos agradecer por la buena onda y por haber venido. ¿Le pasaron bien? Muchísimas gracias. Muy bien, muy bien. Fue más difícil de lo pensado. Parece, ¿no? Sí. Más fácil por lo menos en la tele. Sí, bueno, pero vamos por la próxima, ¿eh? Y laburando en breve. La idea es esa. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Están tranquilos igual? Sí, tranquilos. Elegimos el destino. Por ahora, tranquilo. Gracias Matías. Gracias. Gracias, Pablo. Muchas gracias a ambos y nosotros nos despedimos. Seguramente la semana que viene nos encontramos por esta pantalla haciendo otra vez Esto es Fútbol. Chau, chau. Quique, ¿querés probar una? No, pero... A ver, Quique. Pero probá una, probá una, probá una. Esta, esta, esta. Probá una, estamos para probar. ¿Con las New Balance? Las New Balance. Las Nuevita, ¿por qué? ¡Ay, ay, ay! Quique. Agarré más, agarré más. Vale, vale, vale. ¿Tiene algo parecido al golf? Sí, ¿tiene? Sí, algo. Sí, la cancha. Sí, la cancha. La cancha. Podemos volver a grabar todo y así como que no pasó nada. No, no, la revancha, la revancha. Eh, cuando ya estén laburando, noviembre, diciembre con calor, venimos y hacemos la revancha. Gracias, grabamos todo nuevo, así hacemos como que no pasó nada. Así que...